En Los Ángeles En Los Ángeles Seguido lo han de ver Enfiestarse con la boda Gozando bien de placer Y que Canelo le toque La de la Ingrata Mujer Primos Enrique y Samuel El tiempo pasa volando Se parece que fue ayer Pero ya pasaron años Los recuerdos lleva a él Cuando andaban de vago Ya se despide el ayón Se va a ir a dar una vuelta Por calles de Paramá O en la ciudad de Las Vegas Va a ir a pasársela serio O agarrar la borrachera Música Por creer una mujer Me andan tanteando Uy 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 Que miedo Música Si me quieren desterrar Me avisan cuando Con gusto no me voy Me quedo Música Música Mientras salga a platicar No más conmigo Aquí estaré Presente Música Aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me hable nada más De frente Música De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Música Como dicen los que trovan Los corridos De los que son Valientes Música Que a la buena Son amigos Del amigo Y sepan que así soy Por suerte Música De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Música 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 Soy la oreja del señor Hombre en comunicación Un cuervito Un cuervito allá en la sierra Protejo y una barrera Atento yo de los radios Así no muy fácil llega Música Llego yo bien el camino Que esté libre de peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Tengo una muy importante Por si no llegan los guachos Ya estamos en otra parte Música Soy nacido en Rosarito Pero radico en la sierra Allá en San José de Caña Entre cerros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo A la orden señor barrera Y puro finarte Music primo Y arriba todo el equipo De las cañas durango Señores El de que estoy con el viejo Los guachos nunca topado Gracias al entendimiento Que le tengo yo a los radio Le calculo bien el tiempo Cuando llegan ya no estamos Música Saludo a todo el equipo Pal balas y pal guachito Compadre cincuenta y ocho Sabe bien que yo lo estimo A mi compa Diego el cabo Aquí estamos al tiro Música Siempre con la frente en alto Como me ha enseñado el viejo Soy el cuervo de la sierra Sonadero en la flechera 27 por el radio A la orden camifuera Desde niño me trajeron al país americano Pero soy de Michoacán Soy nacido en Zitacuaro Donde se dan buenos gallos Eso comprobado está Música Ya he vivido muchas cosas Unas buenas y otras malas Pero por nada me aguito Un tiempo fui secuestrado Allá en el este destato Gracias a Dios sigo vivo Como extraño a esa mujer Que ya no he podido ver Su madre me la alejo Me quito lo que más quiero Por el trabajo que tengo Y eso bien lo entiendo yo Siempre existen las envidias Y más entre la familia Esa es la cruel realidad Amigos tengo contados El feliz que es como hermano Yo conservo su amistad Soy sencillo y no creído Es cosa que nunca olvido Porque espero ser pamparrón Yo de nada me avergüenzo Tampoco no me arrepiento Las cosas son como son Música Llegó a Argentina Pa' recordar un amor Que llegó en el corazón Llegó al tarmo y su alupita Música Rancho Los Reyes Camargo En Chihuahua yo nací También me miró partir Música Muy alegre fui en vida Parrandero ni se diga Muy trágico fue mi fin Le diré yo me apodo Me decían Chapo Marín Música Mi pasión fueron los gallos Mi ganado y los caballos En la expo fui campeón Música Fui un hombre ganadero Ranchero humilde y sincero Enamorado y juguetón Anduve de rancho en rancho Recorriendo la nación Música En los Estados Unidos Aquellos años noventa La DEA me procuró Música Me encontraron unos clavos En la traila de caballos Ahí los movía yo Quizás dieron con el clavo Pero conmigo topó Música Me salí yo de mi rancho Con ganas de superar A Culiacán fue a parar Música Ahí me encontré un amigo De nombre Víctor Portío Listos para trabajar Lo sitio va a diraguato El Alamo te extrañará Música Me regresé a mi tierra Al falta de mi colega Hasta amargo controlar Música Trabajé siempre a mi modo A la gente le di apoyo Unos hasta pa' tragar Cuando menos esperé A traición me fue a matar Música Me agarraron desarmado Si no yo hubiera brincado Ni modo ya la perdí Música Ahí le dejo mis recuerdos En mis hijos que yo quiero Ya me voy a despedir Le repito yo me apodo Me desean Chapo Marín Música 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 Si tengo los datos yo bien anotados En caliente mi cerebro hace el trabajo De juntar palabras y rimas De juntar palabras y rimas los besos Y crear una historia y contarla cantando Y en minutos con instrumento norteño A ustedes en vivo la están entonando Música Música En Culiacán, Sinaloa yo nací Y aunque no me encuentro ahorita en el país Muy seguido voy a visitar mi tierra Pues como olvidar en donde yo crecí Pero la vida es muy dura y en la sierra Es la causa que yo tuve que salir Música No soy de violencia, mi arma no la uso Pero tampoco creen que es nomás pa' lujo Pero no hay que dejar muchos detalles Mejor les cuento bien unos de mis gustos Mi camaro que navego a todas partes Y un San Judas en mi cuello yo me ajusto Música Soy sencillo, la humilde llevo de herencia Doy la mano al que el respeto demuestra Buenos modales me enseñaron mis padres Por mi madre yo daría mi vida entera Gran abrazo también para mi compadre Fabrillo de Potrerillo, Sinaloa Música Compa Medina vamos pa' Nueva York Pues allá donde radicamos los dos Pero a mi cuando se me pega la gana Pa' Culiacán, Sinaloa me arranco yo Y en unos días regreso a la Gran Manzana A trabajar y a pasar la Calmadón Música Poco a poco la vida me ve a ganar Y la pobreza ha llegado a superar Claro sin olvidarme de mis inicios Pero el pasado es mejor que quede atrás Mi familia me conoce por Mauricio Y otros como el Junior de Culiacán Volvió a dar luz Sinaloa A dos primos de valor Su nombre no los conozco Pero sé que en Nueva York Es donde andan radicando Cumpliendo con su labor Música El grande y el chaparrito Mucha gente así le dicen La estatura no hace el hombre Con la humildad yo se miden Sinceros y serviciales Respetables y muy firme Música Cuando era muy jovencito Se acerca un chavaló Para ofrecer el estrabajo En la Sierra de Durango Dicen claro porque no Se calaron de inmediato Música Un día allá entre el monte Los guachos los sorprendieron A grande y al chaparrito Buena friega le pusieron No sabemos los motivos Tal vez le pusieron dedo Música Ahora se rifa la suerte Allá por la gran manzana Están muy agradecidos Con quien está atrás de las barras Música Un saludo señorón Música Queremos darle las gracias Música Música El ranchito, el atorón Lugar que no vio crecer Nos trae bonitos recuerdos Juramos pronto volver La familia es lo primero Y así siempre lo va a ser Música No andamos con braverías Dicen los primos calmados Aunque hemos hecho de todo Experiencia del pasado Las cosas que hemos vivido No nos gusta andar contando Música Desde joven fui muy vago Pues me encantaba el desmadre Lo que me diera un apodo Ahora me dicen Ahora me dicen de paser Pero los tiempos cambiaron Llegó el tiempo de calmarme Música Pero no por ser calmado Me miren como un santito Mucha gente ya lo sabe Que no me gusta el conflicto Porque la verdad señores Soy más cabrón que bonito Música Seguido yo me amanezco Agarro yo la pisteada Con los austeros en vivo Me pego una desvelada Y el catorce de enero Ahí los verán en mi casa Las hembras me gustan mucho Eso ni quien me lo niegue Y no es que sea mujeriego Es natural que me gusten Las trato yo con cariño Porque ella se lo merece Música Mis padres son de la liebre Un ranchito allá en Jalisco Y yo nací en California En la tierra de los gringos Pero lo que hay en mis venas Corre sangre con más brillo Música A mi lo más importante Siempre va a ser la familia Gracias le doy a mis padres Por haberme dado la vida Un fuerte abrazo a mi hermano Y a mis hermanas querida Música No es un gallo de palenque Ni es un caballo de tazas Es un toro de badiraguato De quien voy a mencionarle El hombre de los corridos Muy famoso el personaje Música Aquí nadie es perfecto Tampoco trato de hacerlo Y aquí quien no comete errores No anda haciendo nada nuevo Ya ni la palabra vale Lo que vale son los hechos Música No hagas tratos con la vida Disfrútala como es No cambies salud por dinero Ni libertad por poder Porque como dice el dicho Después del mal tiene un bien Música Los ciervos poseen astas Y yo presento los cuernos Los míos son ramificados Pa' que no anden con enredos Pa' que no anden con enredos Los por el sollo permanentes Que no cambian con el tiempo Música Potrerío Sinaloa Tú que me viste nacer Desde que yo era un becerrito Y mi piel me hizo extender No olvido a aquellos pininos Lo mucho que batallé Música Adiós mi badiraguato Pronto yo regresaré Para ver a toda mi gente A cuales yo extrañé Al cien estoy con Austero Y ellos conmigo también Música 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 De lejos tierra yo he venido caminando Porque te tengo un cariño Porque te tengo un cariño verdadero Música Pero chatita tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy todo mi amor Te quiero mucho y te doy todo mi amor Música Música Yo sé muy bien que a tú a mí no me quieres Tengo esperanza de un día ser amado Música Pero chatita me siento desdichado Por tu cariño que me hace padecer Por tu cariño que me hace padecer Música Música Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Música Música Pero chatita en ti pongo mi esperanza Te quiero mucho y te doy todo mi amor Te quiero mucho y te doy todo mi amor Música 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 Música